Y pues, mi querida familia del Charro Político, arrancamos con la información del día de hoy, pero antes de iniciar te quiero dar este mensaje. Hace unas semanas, bueno, les platiqué que me encontraba ahí con unos problemillas económicos, en el sentido de que, bueno, pues ya saben, la cuesta de enero inicia el año y no nos alcanza. Entonces, bueno, pues comencé a investigar algunas financieras y me encontré con Prestatlán. Muy padre porque, bueno, es una financiera que se acomoda a tu bolsillo y no como los típicos bancos que se acomodan a la mafia de exprimirte, estresarte, cobrarte, demás, un lucro exagerado. Entonces, son préstamos quincenales muy acordes, bueno, pues a uno, a la cartera, a sus posibilidades, a sus necesidades. Entonces, te voy a dejar el primer comentario, el link para que puedas mandar un mensaje a través de WhatsApp. Y, bueno, ya sabes, sin estas necesidades de que te andan espiando ahí en el buró de crédito. Y, repito, son préstamos quincenales, lo cual se acomodan perfecto y permiten que, bueno, pues uno no anda así horcado en ese tema. Bueno, pues arrancamos con la información del día de hoy y dice así, mi querida familia. Y es que, bueno, pues el gobierno mexicano tiene que poner mucha atención con lo que está pasando. Se da a conocer que Biden, bueno, pues quiere poner al frente del Pentágono a un personaje que ha tenido negocios con la gente turbia, con la gente que pertenece a la mafia del poder aquí en nuestro país. Esto, bueno, surge a la luz y lo reafirmo. El día de ayer en la Ciudad de México me pude reunir con el doctor Alfredo Jalife, al cual le mando un saludo y un agradecimiento por recibirnos. La verdad es que es una eminencia el hecho de sentarse con él y platicar. Es una enciclopedia, es un mundo el que recorres. Y, bueno, en este sentido, también hablamos, obviamente, de la política internacional. Y, bueno, cómo veía al gobierno de Biden. Ahí me mandó una que otra clave el doctor Alfredo Jalife. Y, bueno, pues el día de hoy me puse a investigar. Ojo, Biden está queriendo tener mucha intervención en México. Algo que no podemos permitir y que debemos dejar en claro. Que el país mexicano es autónomo y soberano. Y que se debe respetar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues, bueno, arrancamos con la información del día de hoy. Y, como lo mencioné en un inicio, bueno, pues, Biden quiere poner al frente del Pentágono a un personaje que tiene relación con esta gente turbia de nuestro país. Para obligar a México a comprarle artefactos a Estados Unidos. Si no es por las buenas, un acuerdo por debajo de la mesa, como el tema Rápido y Furioso. Bueno, pues, quieren que sea por las manas. Y comenzar a presionar a través del T-MEC. Y cerrándole negocios a México, que ya había tenido con Estados Unidos. Para presionar que acceda a comprarle una cierta cantidad mensual, perdón, de armamentos a Estados Unidos. Cuando López Obrador dijo que no piensa invertir en eso. Arrancamos con la información. No lo podemos permitir. Y aquí, cuatro ejemplos de cómo Biden ha faltado a su palabra. Y no lleva ni un mes el señor al frente de la presidencia de Estados Unidos. Ojo, aguas mi gente de Estados Unidos. Y bueno, lo que aquí nos compete a los mexicanos no dejarnos y no permitir que estas situaciones pasen. Porque inclusive, el gobierno de Biden quiere que México entre a la OTON. Pero a esta agrupación, bueno, que es de artefactos. Pero no como espectador o como árbitro, como antes funcionaba. Sino que ahora quiere que entre en la calidad de socio para que, repito, esté recibiendo estos artefactos. Y forzosamente le esté pagando a Estados Unidos. ¿Cómo la ven? ¿Sale o en Mañosos? Pues bueno, arrancamos con la información. Y esto dice así, mi querida familia. Lo estamos viendo aquí en pantalla. Ejemplos de que efectivamente Biden quiere meter la cuchara y meter presión con México. Bueno, pues el día de ayer vimos como la corte suspende políticas de sender contra energías renovables. Vimos que a través de decretos, el gobierno de López Obrador, a través de Rocío Nale. Bueno, le había querido poner el freno a ciertas empresas. No porque no le apuestan las energías renovables. Sino porque había contratos leoninos que el gobierno pues no quería seguir pagando. Porque lejos de una ventaja representaban un gasto. Y querían reestructurar todo este tema. Pues bueno, a través de la corte, que ya sabemos que hay ministros que son vendidos y que le responden a intereses de Estados Unidos. Porque hay que decirlo, así también lo mencionó el gobierno del doctor, digo el gobierno, perdón. En la plática del doctor Alfredo Jalife, claro que hay gente que permite la injerencia de los gringos. Como también hay gobernadores que le responden a los gringos y no al presidente Andrés Manuel. Vean además todo lo que salió el día de ayer. Pero bueno, y bueno, dentro de las instituciones pues claro que hay personajes como ministros que le responden a intereses de Estados Unidos. Donde le dan palo a esta situación. Entonces aquí tenemos el número uno. La medida estará vigente hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida si fallará a favor de la COFEC. También ahí hay integrantes que responden a organismos internacionales pertenecientes a Estados Unidos. Organismo que interpuso una controversia constitucional porque no quieren aceptar las nuevas medidas que López Obrador busca implementar para que sea realmente un piso parejo. Y que México tenga beneficios. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Preparen Estados Unidos disputa laboral contra México. Esto ya lo habíamos sabido, ya se había mencionado en el T-MEC. Y yo había dicho, ojo, ¿qué quieren establecer o qué se buscó establecer en el T-MEC? Pero quedó ahí como que medio tambaleando. Bueno, que en los sindicatos existan representantes de Estados Unidos. O que líderes sindicales sean del extranjero. Si así como lo escuchan, va a tener un mayor control. Vean nada más. ¿Cómo va a creer Estados Unidos? Que va a poder tener mano en temas laborales en México. Es como si Estados Unidos le permite a México meter mano en sus políticas laborales. A través de los famosos sindicatos permitiendo, ojo señores, que líderes sindicales sean del extranjero. Entonces, si permitimos eso el día de mañana, ¿qué va a suceder? Que lleguen diputados extranjeros de Estados Unidos. Que el día de mañana presidentes municipales sean del extranjero. Yo digo, ya pasa, que lo hemos permitido, bueno, ojo con eso. ¿Qué estamos permitiendo? Javier Corral, nacido en el extranjero y ya, gobernadores a lo que me refiero. Hay gobernadores que responden a intereses de Estados Unidos y no del presidente. Y por eso también estamos como estamos. Y qué miedo y qué pavor que principalmente estos gobernadores estén en la frontera, señores. En la frontera. Entonces, si permitimos esto, olvídense, el día de mañana que van a creer que el presidente sea gringo. No, no. Miran, Juncaria exagerada. No, señores, así empiezan las cosas y así lo estamos viendo. Otro punto también a señalar que queda claro que Biden, el gobierno de Biden, quiere meter su cuchara. Es esta. Biden propone para el Pentágono, sabemos el Pentágono, la influencia que tiene. El control, el manejo, el espionaje y más ahora que, bueno, México dijo no al espionaje internacional. Pues ahí están como un cuchito de palo. ¿Por qué? Porque en México ven una mina de oro, señores. Así de fácil. Bueno, Biden propone para el Pentágono a un exgeneral con negocios en México. Y aquí lo estamos viendo en pantalla. A este señor quieren poner en el Pentágono para comenzar a negociar la entrada de artefactos a nuestro país. Y dice, Lord Austin es directivo de Riton, fabricante de, aquí lo estamos viendo, armas en fuentes, con fuertes nexos en la Secretaría de Marina. Ahí lo estamos viendo. Así nacen, así son los vínculos. Que el Cienfuegos ya sabía lo que era Cienfuegos. O sea, ya sabían. Ahora, existe un paralelismo entre la transición de Donald Trump en 2016 a la de Joe Biden que sucede por estos días. Así como el primero que llevó a Washington con un entorno de funcionarios y allegados de mucha riqueza y claras incompatibilidades, el presidente electo está convencido de que su gabinete debe de contener diversos perfiles. Pero la interesante situación aquí, ¿por qué pone a tanta gente que ha trabajado en México? Que ha sido infiltrado en México. Un ejemplo a la señora que va a poner en la frontera, a esta Roberta Jobson. Y ahora a este señor que conoce los negocios internos de la Marina. ¿Coincidencia? No lo creo. Aquí platica un poco de este sujeto. Fuentes militares comentaron para LPO que el general Austin, desde el director de Wrighton, ha abierto múltiples contactos con altos oficiales, altos mandos de México, para que esta empresa pueda ingresar al país artefactos. ¿Qué hubo le con eso? ¿Qué hubo le con eso? Porque la empresa que pertenece se dedica a la venta de artefactos. No lo estoy yo inventando, aquí lo estamos viendo. Y esto es un verdadero peligro. Ahora, permíteme mostrarte lo siguiente, lo estamos viendo aquí en pantalla. México ha dejado, pero ¿cuál fue la respuesta por parte de México? Si bien es cierto, Biden ha roto su palabra y ha, bueno, deportado, aún sin número de personas, tanto mexicanos, centroamericanos, principalmente, bueno, pues de América Latina, que los ha deportado cuando prometió que no lo iba a hacer, México, al ver, a ver, estás metiendo mano en el tema energético de mi país. Estás metiendo mano queriéndonos presionar para que te compremos artefactos y queriendo meterte, volver a filtrarte en la Marina y el Ejército, bueno, pues ahí te va. ¿Cómo responde? Ah, y en el tema migratorio te prometiste una cosa en elecciones y estás haciendo otra, carnal. Entonces, ¿qué hizo el gobierno mexicano? Bueno, pues sin avisarle, aquí está. México ha dejado de aceptar a familias migrantes expulsadas de Estados Unidos. Ustedes recordarán que un tiempo de Donald Trump querían aplicar lo mismo, donde, bueno, pues López Obrador dijo que no, pero Guatemala, tengo entendido, aceptó ser este cinturón. López Obrador dijo que no, pero sí existía este plan, que si retornaban familias, México, pues los iba a apoyar, los iba a ayudar. Bueno, pues como Vare no está apoyando, no está contribuyendo, pues López Obrador dijo, pues yo tampoco. De buenas a primeras dijo no, entonces no. Familias que tú me retornes, así sean de Centroamérica o de otras partes del mundo, no las vamos a aceptar. Y como ya se firmó ese convenio con Guatemala, pues entonces mándalos a Guatemala. Entonces, vemos que México está respondiendo, pero no se vale lo que hoy está haciendo Biden. Inclusive se habló de esto en la mañanera con el corresponsal del Chapucero. Vamos a escucharlo. El presidente entrante, Joe Biden, hizo unas firmas de algunas órdenes ejecutivas. Decreto ejecutivo. Exactamente. Ordenes ejecutivas, creo que la semana ya. El presidente, precisamente hay una donde dice que durante 100 días no va a haber deportaciones, pero se contrapone con un acuerdo que se tuvo con el presidente Trump, en donde decía que toda la gente que pidiera un asilo político estando allá, tenía que esperar del lado mexicano a que se resolviera. ¿Cómo se está lidiando con esa contraposición? Bueno, pues aquí habla Olga Sánchez Cordero del tema migratorio, pero en realidad él se comprometió que en 100 días no una deportación y ha hecho la mayor cantidad de deportaciones. Entonces, bueno, pareciera que la luna de Imiel está acabando, pero también el doctor Jalife, bueno, nos platicó ahí algunas cartas que tiene o tendría el presidente ahí bajo la manga, donde le pide a la gente, bueno, pues no preocuparse. López Obrador está analizando el panorama, está analizando a Biden y bueno, si pudo con el trono de Trump, muy seguramente, estoy segura, va a poder con Biden, pero aquí está, aferrados a seguirse infiltrando. ¿Qué ven en México? ¿Qué ven en México? Que no lo sueltan por nada, pero no nos dan el lugar que nos merecemos. Yo soy Juan Carlos Opa del Charro Político, no te olvides compartir este video y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!